Cambia tu corazón Cambia tu corazón por retazos de amor o por dinero Juguetes de cartón como tu corazón yo no los quiero Bastante ya sufrí cuando todo te di Todo a cambio de nada Cambia tu corazón por retazos de amor o por dinero Tú no tienes corazón, tú no puedes querer Y aunque sé que ya es muy tarde para comprender Que ese amor que me curaste fue un capricho Fráquil como el cristal, vanidad de mujer Que ese amor que me curaste fue un capricho Fráquil como el cristal, vanidad de mujer No regreses jamás, no te quieras cruzar en mi camino El amor de los dos sepultados quedó en el olvido Y se atrapaste ya otro ingenuo en la red de tus mentiras Que no sepa de ti, como le has de pagar Tú no tienes corazón, tú no tienes corazón, tú no puedes querer Y aunque sé que ya es muy tarde para comprender Que ese amor que me curaste fue un capricho Fráquil como el cristal, vanidad de mujer Que ese amor que me curaste fue un capricho Fráquil como el cristal, vanidad de mujer Fráquil como el cristal, vanidad de mujer Fráquil como el cristal, vanidad de mujer